Estamos averiguando el precio del pescado, ¿cuánto ha aumentado Mauricio de un año a otro? Y casi al ritmo de la inflación, el 100%. ¿Cuáles son los precios? ¿Qué es lo que más se lleva a la gente? A merluza, a la merluza sin espina, fresca, el fridet, en 1830 el precio del kilo. El salmón que tenemos acá al lado, ¿cuál es el precio? 8.900 el kilo. ¿La gente compra esto? Sí, compra. Menos, pero compra. ¿Otro precio que tengamos por acá? Y tenemos el gatuzo, que lo tenemos en 2.300, después tenés pescados enteros, como el congrio, en 2.400, también tenés el salmón blanco, en 2.400, bueno y después todo lo que es tentáculos, alete y calamar. ¿Qué necesitamos para la paella? Y con la paella estamos un 20 o un 30% menos que la carne vacuna, si haces una paella. O sea, está un poco más económico hacer una paella que hacer un asado. Tenés muchas opciones, tenés camarones, langostino, mejillones, hay distintas almejas. Los precios, comencemos con los camarones, por ejemplo. Acá más o menos en 6.000 pesos, 5.000, o sea, vos podés preparar una paella por persona entre 1.000 y 1.300 pesos. Surtiéndola bien, podés prepararla por esa cantidad de plata por persona. Por ejemplo, acá estamos viendo 629 pesos, langostino pelado. El langostino pelado. Por 100 gramos. Por 100 gramos siempre. Los camarones pelados, los camarones crudos. Más o menos 6.000, 594 pesos, 650 los 100 gramos. Exactamente, más por ahí. Lo más caro de todo y lo más barato, ¿qué sería? Y lo más barato es el mejillón. El mejillón o... 435 pesos. Claro, de la paella la podés armar, depende del presupuesto y del gusto. Si buscamos algo económico, nos vamos a ir a este lugar que tenemos las milanesas. Por ejemplo, milanesa de merluza, los medallones. Tenemos milanesa de merluza, finas hierbas, las normales y a la provenzal. Y sí, lo que tenemos en promoción de muy buen precio son las hamburguesas o los medallones de merluza. 770. 770 el kilo y te entran 10 por kilo. ¿Y lo otro qué precio tiene? Por ejemplo, una milanesa de merluza. Milanesa de merluza está en alrededor de los 1.900, 2.000. Después vienen hamburguesas rellenas con espinaca, queso. ¿A qué precio es? Y estamos ahí ya en 1.900, 2.000, depende de cuál. ¿La gente sigue comprando como todos los años pescado? Sí, 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 sí sigue comprando. Ya en esta época ya se empieza a ver muchísimo más movimiento por Semana Santa. ¿Cuánto se gasta por compra, por ejemplo, para Semana Santa? Sí, y promedio ponerle 3.000 pesos, 4.000. Bueno, ¿hay opciones? No nos vamos, no nos vamos de tema. No, no, no. Porque, bueno, hay opciones, sí, de comprar la comida hecha. Claro, para todos los gustos y para todos los morfidos. Ya, sí. Qué rico. Pero hemos llegado a una conclusión después del trabajo de Marcela Navarro, que ya lo van a ver en la nota. Conviene elaborar, Sergio. Veamos, segunda parte del informe. Bueno, tenemos empanadas a 200 pesos cada una, filé de merluza frito al horno, vale igual, 3.900. 3.900 pesos el kilo. El kilo, el kilo, sí, tendrán como 10, 10 filé, depende del tamaño. ¿Y en el caso de las empanadas, con qué vienen rellenas? Eh, tenés de marisco, de merluza, variedad de pescados. ¿La paella hecha? Paella hecha también, la porción para una persona sale 1.800, bien abundante. ¿Qué es lo que más consume la gente en esta época? Y el filé de merluza, sí, sí, no. Igual las empanadas salen muy bien. ¿El comparativo con el año pasado, cuánto ha aumentado todo? Y yo creo que un 80, 90%. ¿Sigue consumiendo igual o prefiere a veces hacer esta comida y no llevárselo lo hecho? Sí, hay gente que sigue con la opción de llevarse comida hecha y si no, bueno, crudo. Contame, ¿cuál es la diferencia entre hacer una paella y comprar la paella? ¿Cuánto te podés ahorrar? Y bueno, hacer una paella, ponele que por persona te esté saliendo 1.000 pesos y ya hecha te sale 1.800, más o menos el doble. Si vas a hacerla te va a salir mucho más barato que ya hecha, obviamente. ¿Qué precio tienen, por ejemplo, las rabas, cornalitos? Los cornalitos te sale el kilo 2.500 ya hechos, pero te entran muchísimo. Las rabas también te salen 5.500 pesos hechas. Karina, ¿qué compra la gente para Semana Santa? Hola, buen día. Mira, para Semana Santa la gente ocupa muchos quesos, masas de tarta, masas de empanada, atún, latas de choclo. Eso es lo que más se vende. ¿El precio de las latitas? Estas están en 1.800, es lomo de atún de, bueno, una marca muy conocida. ¿Y esto para cuánto te alcanza, más o menos? Y esto para una tarta te alcanza, porque eso viste que le agregás algo más, no solamente atún solo. Estas salen 1.200 y después tenés como masa económica, esta o esta, que salen 600 pesos. Son desmenuzados eso. Y después vienen la masa de tarta y los quesos, ¿qué precio tienen? Las masas de tarta están en 300 pesos, las masas de empanada igual. Después los quesos, bueno, tenés desde 1.850 hasta 2.200 y algo el kilo, los cremosos. Eso están aumentando toda la semana, toda la semana. Toda la semana 50 pesos más tienen, y más por la Semana Santa. ¿Qué son las otras opciones económicas al momento de pensar en la Semana Santa sin caer? Y, bueno, también se ocupa mucho, viste, de hacer tartas de choclo, que también, bueno, también está un poco, 2.90 una lata de choclo. También es un poco más barato que el atún. Pero, bueno, y esas otras cosas llevan para hacer, viste, garbanzos, mucho de cosas de legumbres, que también se utiliza. Y de garbanzos, así, todas esas están en 2.90, 200 pesos, depende. ¿Los quesos han aumentado más del 100% en un año? Sí, sí, muchísimo. ¿Qué ha dejado de consumir la gente? En realidad no es que han dejado de consumir, lo que es, compran menos. Y se compra ahora mucho por plata, o sea, no compran 200 gramos, te piden 200 pesos, ponele de quesos.